Propongo de sumar, de hacer una doble suma. 2 más 24 más 33. ¿Qué hacemos? Vale, punto de salida el 2. Bien centradito, muy bien. Y hay que sumarle 24, dos decenas. Perfecto, y ahora le sumamos 33. Vale, si yo sumo 2 más 24 más 33, ¿alguien me dice a dónde vamos a llegar? Guau, perfecto, 59. Estamos en el 59. Os propongo una tarea intermedia, le damos al amarillo. ¿Vale? Si estoy en el 59 y le resto, y quiero restarle 13, ¿qué hacemos? Lo gira y le quitamos 13. Una decena. Ajá, y... Y tres unidades. Si yo estaba en 59 ahora y le he quitado 13... Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a comprobarlo, venga. Le damos ok, Rob. Y sumando. 10, 20, 20, 21... Bien sumado. Y ahora sumamos. 10, 30... Bien, a llevar 59. Gira. 49. Gira. 9, 2. Aproximo y dos. Lleva. Muy bien, un aplauso. Fantástico. Aplausos. 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 Aplausos.